La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En la Universidad La Salle se graduaron 142 alumnos de seis carreras, contabilidad, administración, comercio, negocios internacionales y mercadotecnia, además de ciencias de la comunicación y psicología, informó Héctor Jordano, rector de la Universidad La Salle. El día de hoy concluyen las cuatro carreras del área de ciencias administrativas, como son contaduría, administración, comercio, negocios internacionales y mercadotecnia, además de ciencias de la educación y psicología. El día de hoy son 142 alumnos egresados. Fernanda López Medina y Ana Karen Sandoval Arcos, graduadas de la carrera de psicología, mencionaron el orgullo que sienten ser ex-sayistas. Se la había estudiado aquí fue muy padre, o sea, los maestros, cómo te tratan, los alumnos, el compañerismo que hay es muy padre. Me siento muy orgullosa de haber salido de la Universidad La Salle porque, bueno, más que el conocimiento que te dan, es los valores, o sea, es una escuela muy humana y, o sea, es muy padre, la verdad. En la ceremonia se les explicó a los alumnos que tienen diferentes opciones para su titulación como promedio meritorio, examen general de conocimientos. Pueden hacerlo por posgrados, por proyectos terminales y por tesis, anunció Giordano Corselle. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.